¡Bienvenido a conocer localidades extrañas encontradas en Google Earth! Bien, dime, ¿imaginas encontrar la entrada secreta al interior del mundo? Pues bien, al menos eso creen ciertos internautas, cuando se viralizó una fotografía satelital revelando un inquietante triángulo negro en medio del océano Pacífico. Las teorías salieron a flota enseguida y muchos aseguran que es la puerta al interior del mundo donde habitan civilizaciones secretas. Para otros es la abertura de un volcán subterráneo. Pero sí, compa, la verdad es más aburrida. Se trata apenas de una mala fotografía satelital de la isla Vostok, un santuario de aves marinas. ¿Tú qué opinas, McFly? Dime, ¿qué tal encontrar un pentagrama invertido a cielo abierto? Pues bien, hace unos años se descubrió un inmenso pentagrama de 360 metros tallados en un desierto de Kazajistán. Desde hace siglos, a dicha figura se le relaciona con el ocultismo y lo satánico. No por nada los cibernautas se alocaron asegurando que en dicho lugar habita el mismísimo diablo, y que ahí mismo realiza toda clase de rituales inhumanos. Pero esto tampoco es así, ya que solo se trata de un parque en medio de una reserva natural construido en forma de estrella. La verdad prefiero no comprobarlo. ¿O tú sí? Bien, también en Asia se descubrió otro gran misterio. Unas extrañas líneas dispuestas en forma de red, simétricos bloques al parecer de metal formando un cuadrado perfecto y círculos concéntricos con aviones abandonados. Todos ellos con un tamaño aproximado a los 2 kilómetros. Aunque algunos creen que fueron dibujadas por alienígenas, la mayoría coinciden que son estructuras hechas por el gobierno chino para calibrar sus satélites, o incluso como mapas a escala de ciudades importantes para practicar bombardeos en caso de guerra. Un misterio, compa. ¿Y si al fin encontraras a la criatura más temida del océano? Ok, pues hace unos años un cibernauta descubrió una inquietante figura en la península Antártica, y sin dudarlo aseguró que se trataba del mismísimo kraken mitológico. Según sus cálculos, la cabeza de la bestia mediría 30 metros sin contar los colosales tentáculos. Sin embargo, marineros y científicos señalaron que en realidad se trata de una formación rocosa llamada Sail Rock, donde las olas se rompen tal como se ve en la foto. Hmm, yo digo que es un super lomito acuático. Oh sí, oh sí, oh sí. Bien, los satélites de Google también pueden salvar vidas, tal como lo comprobaron tres marineros que se perdieron en una isla de Papúa, Nueva Guinea, por allá del 2016. Estos compas sabían lo mínimo de supervivencia, pero tuvieron la maravillosa idea de armar la palabra HELP, es decir, ayuda en inglés. Esto con ramas y cocos. La palabra era tan grande que un cibernauta aburrido la vio mientras exploraba Google Earth, así que de inmediato llamó a las autoridades quienes rescataron en avión a los compas. Gran historia, ¿no lo crees? Sin embargo, también han sido capaces de captar graves desastres. O al menos eso aseguran muchos quienes ven en esta imagen satelital la evidencia de una nave espacial que se estrelló en las inmensidades de la Antártica. La extraña figura, la estela en la nieve, y la inaccesibilidad a esta zona son los principales apoyos de dicha teoría. Por su parte, los científicos creen que solo es una avalancha que se acumuló al final de su viaje. Hmm, aliens o avalancha, ¿tú qué opinas? Bien, ¿imaginas descubrir macabros espantapájaros pero para personas? Recorriendo ciertas calles en La Paz, Bolivia, vemos siniestras figuras humanas clavadas en los postes, algunas con carteles en el pecho. Por fortuna, no se trata de personas reales, sino más bien de muñecos o maniquís colocados por los habitantes como una clara señal de que esto les pasará a los criminales que atrapen en sus calles. Sea como sea, sí me daría miedo caminar por ahí de noche y ver estos cuerpos colgando. ¿Y si te dijera que puedes ver los labios del mundo? Para ello tendrías que localizar Google en el desierto de Sudán, África, y ahí visualizarás lo que la erosión ha tallado en la meseta de Darfur. Dos colinas ligeramente separadas por una abertura de 2 kilómetros, que desde lejos parecen dos labios humanos perfectamente simétricos. De hecho, los habitantes de la zona tienen la creencia de que a través de esos labios la tierra clama al cielo por lluvia. Me gusta más esa explicación. ¿Qué tal encontrar al primo perdido de Godzilla en versión cangrejo? Extraño, ¿no lo crees? Y es que hace años en internet se viralizó una imagen de lo que parecía ser un colosal cangrejo de 15 metros, merodeando en un puerto de Inglaterra. Los cibernautas del momento se volvieron locos con el monstruo, e incluso lo nombraron Crapsila. Pero tristemente se descubrió que todo fue un montaje por el editor, pero fue suficiente para demostrar la histeria de internet. Hablando de criaturas extraordinarias, ¿qué opinas de este compa en calzones leyendo su periódico como sin nada? Sería épico si sus calzones fueran de Rayo McQueen, ¿no lo crees? Bien, volviendo a los lugares misteriosos, te presento el caso de las islas Yanet en el mar siberiano. Si lo intentas ver manualmente, descubrirás que las islas están ocultas con una gran mancha negra, ni siquiera con imágenes antiguas, pues aún en las fotos de 1980 aparecen censuradas. Aunque la empresa no ha dicho nada al respecto, muchos aseguran que en dicha isla hay una secreta base militar rusa. ¿Y si te dijera que existen los humanos con cabezas de palomas? Algo así fue la broma que realizaron un grupo de estudiantes en Japón, al enterarse de que Google Maps pasaría por sus calles. Lo mismo pasó con esta tímida ranita. ¿O qué me dices del chupacabras roquero? Sin embargo, ninguna se compara con la superliebre voladora. ¿Qué tal encontrar un portal milenario a otras dimensiones del universo? Pues bien, esta colosal espiral de 100.000 metros cuadrados de extensión se localizó en medio del desierto egipcio. Y aunque la verdad parece una creación alienígena, en realidad es una obra de arte de 1997. Increíble. Bien, otra imagen satelital que también te quitará el aliento son las cicatrices que la guerra ha dejado en la tierra de Apamea, Siria. Si miras a detalle, parece la superficie de la luna de tanto cráter causado por bombas y demás detonaciones a lo largo de una guerra que no solo destruye vidas, sino que también destruye una de las ciudades ocupadas más antiguas del mundo. Dime, ¿qué tal encontrar la prueba de que hay vida en la luna? Pues bien, cuando la NASA publicó esta imagen desató una tormenta que ni siquiera hoy ha podido controlar. Y es que muchos internautas vislumbran una figura humanoide en la superficie lunar. Aún no saben si es un astronauta en una misión secreta o un alienígena que paseaba por nuestro satélite. La NASA se apresuró a decir que tan solo fue una mancha en el lente de la cámara. Explicación que solo avivó más la discusión que aún sigue en pie. ¿Tú qué opinas? Y por último, ¿qué me dirías si te dijera que existe una foto cercana del ángel de la muerte? Pues bien, en Pripyat, ciudad fantasma después del desastre de Chernobyl, ahí muchos afirman que dicha figura es el mismísimo ángel del exterminio, que deambule en esas tierras como si fuera su reino. Y la verdad es que sí da miedo. Aunque supuestamente no es más que una imagen mal sincronizada del fotógrafo. Aún así prefiero nunca ir a comprobar que no existe. Antes de despedirme, quiero mostrarles los dibujos que nos enviaron nuestros compitas para el video de hoy. ¡Miren cuánto talento y qué increíbles dibujos! Recuerda que si tú también quieres que salga tu dibujito, envíanoslo por Instagram a nuestras cuentas que están en la descripción. ¡Nos vemos en la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!